y en esta ocasión pues me están acompañando dos de mis queridos amigos hugo delgado y dante urbina qué tal muchachos cómo están muy bien muy bien muy contentos muy contentos de estar aquí juntos los amigos creo que es la primera vez la primera vez que nos juntamos los tres hemos tenido otras reuniones con otros con otros amigos con otros hermanos pero creo que nosotros es la primera vez no pues quiero decirles aquí que estoy contento que podamos conectarnos por este medio y podamos compartir con toda la audiencia un tema muy particular que se ha vuelto necesario tratarlo que tiene que ver con la labor la labor apologética que estamos llevando a cabo no cada quien en sus plataformas en su en sus apostolados y nos concierne porque como ya lo mencioné tiene que ver con la apologética que es una parte esencial de la evangelización que debemos estar llevando a cabo todos absolutamente todos los católicos según su vocación según su carisma donde quiera que nos estemos conduciendo en la sociedad podemos podemos nosotros evangelizar y la apologética repito sobre todos nuestros tiempos tienen un papel preponderante esencial no podemos prescindir de el uso de la apologética bien entendida bien llevada a cabo movida por la caridad que es lo que yo veo que que nosotros tres compartimos de hecho es por eso que estamos reunidos porque veo que tenemos eso estamos tratando de hacer las cosas por amor a dios y por amor al prójimo desde que la primera pregunta que quiero poner sobre la mesa muchachos es es esta porque hacemos lo que hacemos porque hacemos apologética qué es lo que nos está moviendo cuál es la meta qué es lo que queremos alcanzar que estamos persiguiendo quien quiera de los dos este comenzar siéntase libre bueno yo creo que lo que nos mueve es el amor no y yo recientemente en un programa hablaba de la definición de amor de santo tomás amor es desear lo mejor para el para el otro entonces desde esa perspectiva la razón por la que yo hago apologética yo comencé pensando en ayudar a personas que habían estado conmigo en el movimiento nueva era a volver a la iglesia católica porque yo encontré la plenitud en la iglesia católica especialmente muy especialmente en la eucaristía entonces yo quería que otras personas conocieran por razones del destino y de la providencia terminé haciendo apologética muy muy enfocada con respecto a temas de protestantismo pero es el mismo que es la misma idea no yo conozco muchos hermanos protestantes de muy buena voluntad protestantes honestos y sinceros de los cuales me encantaría que pudieran conocer la plenitud de la iglesia católica entender un tener una relación con cristo más allá de personal íntima profunda llena de amor entonces hombre jose o sea si yo tengo ese conocimiento y puedo ayudar a otros a través de la razón a través de la teología a que estas personas realmente entiendan con la plenitud que la iglesia católica ofrece de nuevo especialmente en la eucaristía yo quiero traer a todas las personas aquí porque yo deseo lo mejor para ellas o sea para mí es es algo muy sencillo no sé para antes tú como lo vendan yo quisiera tomar un punto que mencionas lo de la relación íntima muchas veces los protestantes vienen y preguntan a los católicos tiene usted una relación personal con cristo y a mí como católico con esta terminología que usa hubo creo que ya tengo una respuesta mucho más bonita y de ayuda para dar que sería tengo una relación íntima con cristo una relación plena completa porque en el sacramento del altar me uno no meramente a una experiencia mental espiritual o simbólica o intelectual de leer o sentimental de sentir sino el paquete completo cristo presente con su cuerpo sangre alma y divinidad y ahí no es una mera relación personal genérica que se queda en lo mental o en lo sentimental sino una relación íntima eso es algo muy muy especial y es el regalo más grande que tenemos sobre la tierra y lo encontramos en el sacramento del altar en la iglesia católica y yo quisiera que todas todas las personas puedan acceder a ese regalo se requiere una relación personal entonces ahí viene lo de conocer a jesucristo a través de las escrituras tener una relación personal a nivel espiritual que implica una emoción un sentimiento pero yo quiero darle a la persona porque le amo el paquete completo entonces ahí viene el paso adicional del catolicismo para que pueda participar en la misa del cuerpo sangre alma y divinidad de cristo así que si lo que nos mueve a la apologética es el amor el amor a dios y el amor al prójimo y cuando hablo de amor al prójimo con la apologética específicamente católica me refiero tanto a los católicos como a los no católicos hay muchos que enfocan más la apologética como si fuera una especie de batalla por acumular conversos y no la apologética también sirve para formar mejor en su fe a los católicos porque hay muchos católicos que caen en desviaciones en supersticiones o que pueden caer de la fe o apostatar por no conocer las respuestas a las objeciones que existen contra la fe tal vez un resultado muy visible que vemos nosotros como apologistas es cuando alguien nos escribe y me dice a partir de tales vídeos tuyos o debates o libros o artículos me comencé a acercar a la fe católica y ahora voy a ingresar a la iglesia católica ahora soy católico etcétera eso es como los resultados más visibles pero hay un resultado invisible que también es muy importante que es un católico que tal vez siguiendo nuestro material logra mantenerse en su fe y tal vez sin nuestro material que es claro sólo una causa segunda e instrumental todo esto es gracias a dios tal vez esa persona hubiera caído y ese resultado no se ve tan directamente pero es igual de importante porque son almas también diría que es amor para con los no católicos como he explicado para que puedan conocer la plenitud de la verdad y vivirla finalmente para cerrar mi respuesta creo que dentro por supuesto de mis imperfecciones mis defectos y mis muchos pecados que claro que soy muy imperfecto pero lo que me mueve a esto es el amor dentro de mis imperfecciones no es la voluntad de jesucristo no que cada quien crea a su manera o tener cristianismos a nuestra manera no incluso en inglés hay una frase que dice el mero el mero cristianismo hay un libro de hecho de si es louis el autor de las crónicas de narnia entre muchos otros libros no que se llama así cristianismo mero cristianismo no sin embargo no es lo que cristo entregó realmente un mero cristianismo donde solamente podamos estar de acuerdo en ciertas verdades cardinales de la fe cristiana sino que cristo dejó un depósito y ese depósito lo encomendó a su santa iglesia y todos los miembros de la santa iglesia católica tienen la responsabilidad y el llamado de ser fieles a ese depósito sagrado de vivir la fe vivir ese depósito y compartirlo evangelizar parte de la evangelización como dice san pablo en su carta a los efesios el capítulo 4 en el verso 14 es precisamente revelar o mostrar exponer sacar a la luz los errores claramente es uno de los propósitos por los cuales tenemos un magisterio un conjunto de maestros aprobados autorizados en la iglesia es el magisterio es lo que llamamos el magisterio y san pablo precisamente en su carta a los efesios el capítulo 4 el verso 14 dice lo siguiente y aquí lo voy a leer si me permiten dice san pablo hablando del magisterio dice para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados a la deriva por todo viento de doctrina en la falacia de los hombres que con astucia conducen al error entonces aquí vemos claramente que la voluntad de cristo es que no seamos arrastrados por diferentes vientos de doctrinas de un lado para otro porque eso redunda en un daño para nuestras almas el error por ser la contraparte de la verdad produce los efectos contrarios que produce la verdad confusión frustración disculpa una muy pequeña interrupción lo siguiente no porque está justo en conexión una de las razones por las cuales hacemos apologética por amor es porque hay también muchos católicos sencillos y de buena fe que en el contexto de la mucha información que fluctúa en redes sociales puede confundirse por las palabras de algún filósofo algún teólogo etcétera y por tanto es bueno que por amor a esa gente sencilla nosotros demos razón de la fe para que esta gente no se confunda y esa exactamente entonces a muchos se imaginan que que lo correcto sería no exponer la verdad no no hablar de nuestras diferencias son y aún aún más hay quienes quisieran o anhelan que no habláramos de los errores que existen fuera de dentro de la iglesia y fuera de la iglesia no porque el error es algo que también como ya lo mencioné hace un momento se ha infiltrado en ciertos círculos de la iglesia y eso es importante porque quienes cuando nos escuchan hacer apologética señalan estos algunos de estos errores que determinados teólogos liberales o aquel profesor de aquella universidad católica mira según tú haces apologética y también hay hay algunos problemas dentro de la iglesia lo cual es una falacia no no necesitamos esperar a que la iglesia sea perfecta para poder hacer apologética pues nos vamos a quedar esperando porque sabemos que por cuanto nosotros no somos perfectos la iglesia aquí en la tierra no va a llegar a un estado de perfección de tal modo que ahora sí vamos a hacer apologética porque ya no hay liberales ya no hay modernistas todo es perfecto obviamente eso es una una noción falsa quien piensa de esa manera se está engañando a sí mismo no entonces me quiero unir a lo que ustedes han dicho no hacemos la apologética por amor a dios y por amor a las almas como no es una noticia yo vengo el protestantismo me siento en deuda en deuda con con aquellos que están fuera de la iglesia en un doble sentido número uno porque ellos necesitan lo que yo recibí ellos necesitan conocer lo que yo pude llegar a conocer y también deuda porque en el protestantismo más allá de sus errores hubo gente que me hizo bien hubo gente que me hizo bien entonces si yo los amo y quiero de alguna manera tratar de ayudarles o regresarles el favor por así decirlo necesito 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 ayudarles a comprender la plenitud de la fe cristiana y esa es la razón por la cual llevo a cabo el trabajo de apologética que hago y sé que ustedes por su lado también lo están haciendo no aparte de de esta pregunta con la que hemos comenzado no porque hacemos la labor apologética que estamos llevando a cabo que nos mueve que nos motiva hay algo que va de la mano y quien quiera de los dos comenzar y es la siguiente lo tengo a manera de pregunta a debido a esta labor que estamos haciendo muchachos cada quien por su lado en sus apostolados no podemos pretender que todo es color de rosa y que no nos damos cuenta de los ataques calumnias que estamos recibiendo no en precisamente en redes sociales yo quisiera aquí quien quiera de los dos si quieren hablar un poco sobre cuál sería la causa de para estos ataques porque es que si hay que decirlo no todos pero ciertos apologistas o de hecho no sé si usar esta palabra no pero ciertas personas están haciendo vídeos en redes sociales con un espíritu obviamente no cristiano ya lanzando ataques a la persona no para refutar no ya lanzando ataques a los individuos a los mensajeros no por así decirlo quien quiera los dos y yo yo quisiera empezar porque siento que he recibido una gran cantidad de ataques personales los cuales entiendo yo entiendo que el tema de la apologética crea reacciones fuertes de parte de nuestra contraparte pero al mismo tiempo mi explicación particular es que muchos de nuestros desde las personas que hacen apologética en contra del catolicismo tratando de defender la posición protestante siento yo que han perdido mucho terreno últimamente y siento yo que el perder terreno en el digamos en temas argumentativos los han llevado a no tener argumentos y empezar a hacer ataques a dominen a recientemente escuché muy muy recientemente a minutos u horas atrás escuché una apologeta protestante diciendo que yo hago todo lo posible o por justificar el problema de la pedofilia dentro de la iglesia católica obviamente que a nosotros nos duele como a nadie que haya en ese tipo de cosas porque eso impide crea una barrera para que las personas puedan venir y experimentar la plenitud de la verdad por supuesto esa es una barrera grandísima y no queremos minimizar la de ninguna forma y esto sea para nosotros es un tema es como una espina clavada en el corazón pero al mismo tiempo como decía josé necesitamos hacer apologeta a pesar de eso porque como lo que lo exponía yo la iglesia va a estar va a haber trigo y va a haber cizana siempre lo va a ver jesús lo planteó así él sabía que iba a ser así entonces el hecho de que nos ataquen con ese tipo de ataques personales que son yo pienso que no son de un nivel alto son de un nivel bastante bajo pero la razón es que no hay argumentos cuando nosotros damos argumentos contundentes con respecto a los temas de la fe cuando mostramos en el caso mío me enfoco mucho en las inconsistencias del protestantismo y yo sé que eso molesta yo sé que son muchas personas los dispara pero al mismo tiempo es importante es un acto de caridad mostrar esas inconsistencias no son ataques personales son ataques al argumento cuando las personas y en este caso de nuevo apologetas protestantes no pueden responder con buenos argumentos es cuando yo he notado he notado esa ha sido mi experiencia que empiezan a responder con ataques a dominen con provocaciones con temas o diciendo cosas que ofenden y bueno cuál es nuestra labor como católicos santificarnos más y más perdonar seguir con esta labor porque como bien decía jose lo que no vamos a hacer no lo vamos a callar vamos a seguir haciendo la labor que hacemos con la caridad en la búsqueda de la verdad teniendo eso en mente pero pero está claro o sea siento que están perdiendo la batalla yo siente que están perdiendo la batalla siente que se están quedando que en el terreno de la apologética de los argumentos ya han perdido mucho terreno y eso dispara en mi opinión evidentemente esa reacción eso que es una reacción negativa es una reacción impropia y que no es la reacción que uno quisiera ver en un cristiano y de nuevo ahí sí desafortunadamente para ellos esta frase por sus frutos los conoceréis les cae perfectamente no o la frase del evangelio de lo que abunda en el corazón habla la boca entonces claro sería bueno que las personas reflexionen vean a los apologetas católicos a los apologetas protestantes y examinen a qué personas están siguiendo y vean realmente de lo que sale su boca que es lo que se revela que hay en su corazón por ejemplo si alguien escupe venenoso cómo puedes escupir veneno sólo puedes escupir veneno si tienes veneno dentro si no tienes veneno dentro no puedes escupir veneno entonces si ves alguna persona escupiendo veneno pues aplica el principio bíblico de lo que abunda no este el corazón habla la boca entonces si ves que sale veneno de la boca pues algo que no está muy bien habla en el corazón por supuesto ninguno de nosotros somos perfectos claro está y tampoco es que seamos unas monjas ursulinas ciertamente nosotros hacemos nuestros sarcasmos y todo ello y eso es parte del diálogo apologético también uno lea los padres de la iglesia por ejemplo lea san agustín en disputas en sus escritos y san agustín es frontal san agustín es duro y también sabe hacer su ironía con elegancia a san agustín hay otros padres de la iglesia que hacen sus ironías con un tanto más de dureza entonces entendamos aquí de todas maneras que es apologética que implica discusión y nosotros procuramos llevar esa discusión de forma respetuosa lo cual no excluye el recurso por ejemplo de forma elegante a la ironía pero ya hay situaciones en las que ese es hay gente que se sale de los márgenes no y aquí yo quiero hacer una confesión quiero confesar algo quiero confesar que yo con la apologética he ganado mucho con la apologética ganado mucho he ganado insultos he ganado difamaciones he ganado burlas he ganado que me hagan memes he ganado que hay todo tipo de personas que hagan 80 videitos por ahí con títulos de reputando dante urbina antivina mentiroso dante urbina reputado dante urbina desmentido y demás cosas incluso gente que puede tomar hasta cómo muevo mi mano cómo muevo mi ojo para decir que soy una mala persona que tramo algo etcétera etcétera no entonces eso he ganado mucho ciertamente con la apologética también he recibido mucho cariño de parte de muchas personas y ha habido muchas experiencias bonitas pero al mismo tiempo la cantidad de lodo que de múltiples formas se me ha tirado encima es grande y nótese que mi contexto profesional es ser economista y catedrático en el área de la economía y sobre todo dedicado a la investigación científica y la publicación en congresos académicos en revistas etcétera entonces yo podría tranquilamente no dedicarme a la apologética y dedicarme a construir un prestigio puramente en el mundo académico publicando en revistas académicas de alto impacto y eso es en parte lo que hago pero yo podría dedicar el 100% de mi tiempo y esfuerzo a eso y no ganarme esos insultos esos memes esas burlas esas difamaciones en redes sociales así que sí con la apologética me he ganado mucho me he ganado mucho de eso no interesantemente por ejemplo en tanto yo he comenzado a debatir con apologetas protestantes se ha dado el caso de que de repente ha venido una avalancha de ataques a mi persona o sea antes yo debatía con ateos con musulmanes con antitrinitarios y todo bravo dante bravo muy bien ahí medio mundo católicos y protestantes pero de repente comienzo a debatir con protestantes y parece que me he convertido en la peor persona o sea antes yo era una maravilla una maravilla y ahora soy una basura no entonces se me han lanzado objetivos como llamarme deshonesto falaz soberbio hasta se me ha dicho que soy una persona sin ética por ejemplo con el asunto la deshonestidad es como que yo era muy honesto en mi investigación para defender el teísmo pero que ahora cuando cuestiono el protestantismo ahí sí soy muy deshonesto o que yo operaba con la pura lógica y evidencia para defender el teísmo cristiano pero apenas toco alguna doctrina protestante adelante habla puras falacias entonces soy un falaz que de repente justo cuando crucé la línea de comenzar a debatir con algún apologeta protestante ya de mi boca nomás salen falacias según algunos no o por ejemplo será el caso de que se me ha llamado soberbio no me voy a defender de tal acusación simplemente diré que parece que hay personas que saben lo que hay en mi corazón o sea con la misma certeza con la que sabe dios o sea hay personas que escriben con total certeza en diversos comentarios o hasta se pronuncian en vídeos públicamente hablando de mis intenciones o sea ojo yo estoy 100% acuerdo en que si quieren puedan cuestionar mis argumentos o cuestionar mis actos pero cuestionar mis intenciones o sea no tienen una base para saber mis intenciones pueden decir que tengo tal o cual acto malo o tal o cual argumento falso o débil pero entrar a discutir sobre intenciones es algo que no es propio del estándar cristiano y en cuanto que se me ha llamado una persona sin ética porque se me ha llegado a poner así recientemente por ahí alguien públicamente me puso como una especie de persona sin ética la verdad que no tienen idea de cómo serían las cosas si yo fuese una persona sin ética no esto en particular lo sabe bien hugo sabe que si yo no tuviese la ética cristiana tendrían que cuidarse mucho hay cosas que yo podría hacer y que no hago precisamente porque procuro seguir una ética cristiana muy terrible sería si no hubiera ese parámetro no entonces para ir cerrando acá creo que sucede la situación de que si no pueden atacar tus argumentos atacan a tu persona entonces parece que hay una estrategia de desprestigio no apenas termino debates con apologetas protestantes viene todo un ataque sobre todo a mi persona entonces eso no me parece que sea muy cristiano no y a la vez tal vez hay personas del otro lado no digo todos sino algunos acá siempre estamos hablando de algunos porque del otro lado también hay gente sincera y hay gente que sabe comportar cristianamente claro que sí pero hay algunos que saben que si atacan con argumentos nosotros le vamos a responder y en la batalla de los argumentos vamos a terminar venciendo por la verdad de cristo por la gracia de cristo y van a quedar más en evidencia entonces no les conviene contra argumentarnos porque nosotros les vamos a refutar en consecuencia lo que les conviene es atacarnos atacarnos desprestigiarnos difamarnos hacernos insultos burlas difamaciones y como nosotros no vamos a pagar con la misma moneda pues ellos ya están protegidos ahí porque si nos meten argumentos le vamos a dar un argumento más fuerte pero si a mí me insultan yo no voy a insultar de vuelta claro que es difícil o sea uno tiene su ego y todo eso pero uno tiene que domesticarlo por la gracia de cristo no y eso se nos llama la escritura y con esto cierro romanos 12 21 no te dejes vencer por el mal si no vence el mal con el bien cuando nos hagan mal cuando nos hagan burla y nos escupan y nos difamen ese mal lo vamos a vencer con el bien proverbio 24 29 no digas le pagaré con la misma moneda me vengaré de lo que me ha hecho hay gente que sólo está en la lógica de pagar con la misma moneda nosotros pagaremos con la moneda de cristo con amor y con verdad si algo que yo me he dado cuenta es que no importa no importa que uno lo haga con caridad y con respeto y prudencia yo me da cuenta que por la sola virtud de hablarla la verdad implícitamente se entiende que se está señalando que hay error que hay no puedes hablar la verdad sin que las personas se sientan señaladas se sientan expuestas se sientan bajo el reflector yo me he fijado que hay personas que detestan que uno a que uno presente la verdad porque de manera indirecta estamos diciendo que tales denominaciones tal denominación aquella denominación estas denominaciones estos pastores aquellos pastores estos líderes aquellos otros líderes no están enseñando la verdad de jesucristo al menos no en su plenitud no en su totalidad y eso incomoda a a muchas personas y eso lo interpretan no todos pero muchos lo interpretan como un ataque como un ataque y de ahí es que se se quiera decir que estamos nosotros constantemente atacándoles a ellos como individuos como personas cuando nada puede estar más lejos de la verdad lo que estamos simple y sencillamente es exponiendo la verdad pero también entendemos que no podemos exponer la verdad de enseñar la verdad predicar la verdad sin al mismo tiempo mostrar los errores mostrar el engaño directo o indirecto que existe en muchos círculos fuera de la iglesia no podemos caer en un en un relativismo me viene a la mente en una ocasión que visité a un querido amigo y realmente lo digo en todo el sentido de la expresión un querido amigo y la verdad me sorprendí sobre todo por el aprecio que le tengo me sorprendí que me que me hiciera la siguiente declaración me me dijo fue una fue una afirmación pero a manera de pregunta no me dijo me dice porque andas porque andas de pesca verdad y yo perdón y si dice andas andas pescando y yo después entendía lo que se estaba refiriendo yo fui a hacerle una visita porque es mi amigo porque lo aprecio hasta el día de hoy y él me veía como alguien que estaba ahí en su casa visitándole porque estaba intentando hacer un prosélito en el sentido a convertirlo no y la verdad que me refrené por lo mismo no porque lo aprecio y es una persona más grande que yo de edad pero no pude creer dije wow dije tan rápido se le olvidaron los 20 años que tenemos de amistad como para pensar que mi visita representa un intento de una conversión en lugar de simplemente una visita de amigos hola cómo estás estás bien que eso era yo solamente quería pasar un poco de tiempo con él entonces por qué estoy contando esta anécdota porque si esto sucede aún con los amigos más cercanos ahora traten de trasladar estas reacciones a nivel a nivel de redes sociales entonces a nosotros estar de manera activa hablando la verdad señalando el error pues hay quienes están muy incómodos están muy molestos muchos como decía hugo muchos gracias a dios y abren sus ojos al principio tal vez no les gusta yo recuerdo cuando yo escuchaba apologetas católicos cuando yo era protestante también me incomodaba no me gustaba mucho mi instinto era refutar mi instinto era como contradecir pero después me fui convenciendo mis ojos se fueron abriendo y ahora les agradezco ahora les doy las gracias por haber hecho esa labor sin embargo eso no quita que habrá quienes no van a ir en camino de conversión sino van a ir en un camino de en un camino de confrontación de guerra y de ahí es que brotan como como ya estamos diciendo brotan los ataques personales no recuerdo quién de los dos mencionó cuando se les acaban los argumentos es cuando optan por los ataques a la persona no al individuo porque no pueden interactuar no tienen argumentos ya no saben qué decir desgraciadamente esto sucede y esto va si dime quería hacer un comentario con esa historia que contaste de tu amigo y de la pesca recientemente escuché de un apologeta protestante decir no es que ellos ven a los conversos como unos trofeos de guerra nada más lejos de la realidad nada más lejos de la realidad lo que sí es que a mí me produce una enorme felicidad el saber que una persona encuentra la fe católica tiene la oportunidad de acceder a la eucaristía tiene la posibilidad de acceder al sacramento de la reconciliación tiene la plenitud de nuevo cuál es la definición de amor la definición de amor de santo Tomás que es una definición que difícilmente puede encontrar uno una definición mejor y más sencilla es desear el bien del otro entonces cuando yo me emociono como ahorita me emocioné contando ese testimonio una persona que dejó ese mensaje en el último de los videos que hice ese comentario yo no lo veo como un trofeo de guerra yo lo veo como algo que me produce enorme felicidad de saber esos son los frutos de la apologética ¿no? esos son los frutos positivos de la apologética el saber que personas él cuando llega dice no es que él esté más triste no es que él esté en una situación peor él está diciendo claramente estoy contento estoy feliz encontré esa plenitud esa es la razón por la que hacemos eso y ese es un mensaje a los apologetas protestantes no nos digan que estamos jugando aquí a tener trofeos de guerra porque esto no es para nosotros una casa de almas o sea para nosotros es sencillamente traer esas almas al redil traer esas almas donde pueden encontrar la plenitud y los pastos verdes de los que habla Jesús entonces esa es esa es la razón de ser pero creo que muchas veces José el punto es que pueden malinterpretar nuestras intenciones pero eso quiere decir que hay una malicia en la interpretación ¿no? yo creo que hay que interpretar de forma caritativa las intenciones de los demás pienso bien de mi parte a ver dos cosas puntuales ¿no? sobre la anécdota que contabas ahí yo también contaré alguna anécdota podría contar muchas muchas ¿no? pero justo la conecté con una yo tengo mi página de Facebook ¿no? Dante Aurbina y la gente me puede enviar mensajes al privado aunque como ando muy ocupado y sobre eso voy a ir en el segundo punto suelo demorar un poco en responder pero a las personas que tienen consultas abiertas y sinceras les respondo esa es mi condición para responder ¿no? que tengan una apertura una sinceridad bien dicho esto me acuerdo hace un tiempo hubo una señora que me escribió señora señorita más o menos como de 30 años le he hecho me escribió y me estaba contando como buscando ayuda buscando ayuda y consejo cristiano espiritual y me estaba contando toda una situación de familia de pareja bien complicada triste y todo eso ¿no? y esa persona es como que eso o sea lo que buscaba en mí era un consejo espiritual y me escribió y yo me tomé en serio en la situación ¿no? y dije vaya voy a ayudarle voy a ayudarle y comienzo a escribir una respuesta y ahí comencé a escribir y comienzo poniendo como tú sabrás yo soy católico entonces desde el marco católico y comencé a explicar un poquito la noción del matrimonio para enmarcar la cuestión de mi respuesta porque como digo la situación que me presentaba triste y compleja implicaba asuntos de familia y asuntos de pareja y le di a enviar ¿no? y se envió el mensaje y luego le escribí una respuesta para ayudarle incluyendo pues apelar a las escrituras que compartimos etcétera ayudarle este ella me había comentado que era protestante ¿no? y cuando doy a enviar decía que el contacto me había bloqueado o sea luego de que le informé que soy católico me bloqueó me bloqueó la misma persona que había acudido a contarme un problema personal en busca de consejo espiritual y ayuda se enteró que soy católico y me bloqueó ¿no? y para mí fue una situación triste triste porque era una persona que necesitaba ayuda y me estaba pidiendo ayuda yo quería ayudarle y me encontré con eso ¿no? a veces uno haya eso igual oro por esa persona y espero que pues su situación haya mejorado ¿no? en segundo lugar sobre este asunto de los trofeos de guerra o sea cuando nos dicen que buscamos conversos como si fuese un trofeo de guerra no más bien ahí se inicia otra guerra por decirlo así porque cuando hay conversos y creo que cada uno de nosotros sabe bien esto los que tenemos trabajo público en redes sociales y eventualmente generamos pues de forma instrumental simplemente somos instrumentos siervos inútiles que usa Dios en su misericordia para que haya conversiones ¿qué sucede con nuestro tiempo? tenemos una cantidad gigante de personas que nos escriben por ejemplo esos conversos se convergen ciertamente en la fe católica pero no es que automáticamente sepan absolutamente todo sobre las prácticas católicas o cada detalle sobre por ejemplo el sacramento de la confesión o la eucaristía etcétera etcétera pueden tener algunas dudas sobre cómo tener cierta disposición o qué se puede hacer o no hacer en el sacramento de confesión etcétera a lo que voy es que muchas veces esos conversos estoy seguro que no solo me pasa a mí les pasa también a ustedes en cierta medida probablemente mayor nos llenan el chat nos llenan el chat y tenemos que lidiar con una cantidad gigante de mensajes privados en whatsapp en facebook en instagram o en las redes sociales en que estemos en que muchas personas nos piden orientación y ayuda y ese asunto no es tan sencillo no es tan cómodo o sea si bajo la lógica que nos atribuye nosotros buscamos trofeos de guerra y yo logro no sé 300 trofeos de guerra de 300 personas que se convirtieron al catolicismo bueno de esos 300 puede ser que 120 estén inscribiéndome en el chat y yo tengo mi familia tengo mi hijita tengo mi hijito tengo mi esposa tengo mi trabajo etcétera y ya ando muy cansado y mi día solo tiene 24 horas y me están llenando el chat pero es una guerra también que hay que dar por amor y apoyar a esas personas en su crecimiento espiritual en los sacramentos en ayudarles con dudas puntuales que tal vez le quedaba por pulir o por resolver etcétera etcétera entonces eso también es una batalla y no es nada cómodo pero por amor lo hacemos y lo hacemos con cariño y respondemos con cariño pero eso no quita el cansancio físico ni tampoco hace que nuestro día tenga más de 24 horas no hace que nuestros hijos dejen de necesitarnos o que nuestras esposas dejen de llamarnos así que las cosas no son fáciles o cómodas como que fuésemos unos triunfalistas con unos trofeos de guerra no es así si no se trata de amor y otro tema Dante en el que no quiero profundizar mucho porque al final del día eso es algo muy privado pero es la vida de oración y la vida sacramental que tenemos que llevar y ese es un punto yo creo que la mayoría de personas ignora y es que para ser apologética y esa es mi perspectiva muy personal si uno no tiene una vida espiritual sacramental y de oración intensa creo que no va a funcionar o sea esa es la fuente esa es la fuente y para nosotros sin eso yo no podría ser apologética yo estaría completamente ajeno al tema de la apologética dedicado a mi carrera dedicado a mis hijos pero lo que me da esa vitalidad lo que me da esa fuerza la inspiración para mí viene de la eucaristía para mí viene de la adoración eucarística que trato de hacer con la máxima frecuencia porque al final del día lo que estamos siendo como tú bien lo dices son instrumentos somos instrumentos imperfectos pero instrumentos que la providencia ha decidido utilizar para alcanzar ciertas almas y para que esas almas lleguen a la plenitud de la verdad entonces no es solamente eso sino que es el tema espiritual y si no tenemos ese lado bien cubierto pues obviamente lo que vamos a hacer es confundir y vamos a crear más problemas de los que hay entonces creo yo que ese es un punto que al menos yo me siento muy cómodo con José y con Dante en el sentido de que yo sé yo sé que están santificándose y para nosotros como apologetas esa debe ser la tarea principal Sí, de hecho ahora que comentaban sobre no sé quién haya sido la verdad no lo había escuchado esta persona que declaró que los conversos serían para los que llevamos a cabo esta labor trofeos trofeos de guerra pues lo que me viene a la mente es que de la abundancia de la abundancia el corazón habla la boca ¿no? entonces si alguien está pensando eso de su prójimo pues también hay otro dicho ¿no? que dice que el león el león cree que todos son de su misma condición ¿no? entonces repito no sé quién lo haya dicho pero la verdad no me importa quien quiera que lo haya dicho pues está mal en pensar de esa manera ¿no? así es de que si uno se pone a pensar ¿cómo se nos ocurre rebajar la salvación de un alma a un trofeo de guerra? porque es rebajar entonces nosotros estamos aquí para la salvación de las almas ¿qué cosa más alta más sublime más excelsa que la salvación de un alma? y algunos aquí se confunden quiero señalar a esto algunos dicen ah no pero lo que ustedes hacen es simplemente trabajar con gente que ya son creyentes eso no tiene nada que ver con conversión eso no tiene nada que ver con salvación como dando a entender de que esta labor en particular con protestantes como que si tratan de disminuirle el valor a esta a esta labor número uno yo creo que Dante lo dejó muy en claro que mucho de lo que él hace es hablar con personas ateas personas que ni siquiera son cristianas ¿por qué? porque él tiene un trasfondo ateo agnóstico mucha gente lo conoce a él que viene de estos círculos entonces número uno pues ahí se va al suelo esta idea número dos es cierto hay quienes quizás como Hugo como su servidor y como muchos otros tenemos un enfoque hacia el protestantismo ¿por qué? porque nuestro trasfondo tiene que ver con el protestantismo ¿no? al menos en mi caso en lo personal pues obviamente es mi énfasis y pues de ahí vengo estuve 20 años en el protestantismo pero aún con los protestantes ya lo dijimos también hay ateos hay agnósticos nueva era de diferentes trasfondos pero aún con los protestantes y ahí es donde uno se da cuenta que muchas personas tienen los ojos cerrados que creen que con que seas cristiano en el sentido más genérico en el sentido más más general ya eso es suficiente y muchos incluso hacen la pregunta ¿por qué debería ser católico? y la verdad es que cuando uno se pone a estudiar se da cuenta de la importancia tan grande de recibir todo lo que Cristo entregó ser católico es muy importante es casi casi como decirle a tu papá y a tu mamá ¿por qué debo pertenecer a tu familia? pues con que te ame con que te ame y te respete y sepa de ti con eso ¿no? ¿por qué debo pertenecer a tu familia? es así ¿no? pregunta ¿por qué debo ser católico? estás diciendo ¿por qué debo estar en el seno de la familia creada creada por Cristo? esa es la iglesia entonces no tenemos la libertad de creer lo que queremos o de crear nuestras comunidades según nos parece ¿no? esa comunidad es la iglesia y Cristo la instituye y no es perfecta porque no somos perfectos pero no deja de ser iglesia y no deja de ser instituida por Jesucristo y esa es la razón por la que ayudamos a nuestros hermanos separados los protestantes a volver al seno de la santa iglesia porque sabemos que la gran mayoría si tienen buenas intenciones la gran mayoría si aman a Jesús si aman la Biblia la gran mayoría más allá de estos individuos que se la pasan reproduciendo material en redes sociales y que lanzan ataques personales más allá de estas personas que están muy molestas y quisieran llevarnos a un relativismo y quiero aprovechar para transicionar a la siguiente pregunta que va de la mano con este asunto del ecumenismo dicen que no somos fieles que no somos fieles al ecumenismo porque sabemos que si hay un ecumenismo verdadero según lo propone la iglesia bien entendido bien llevado a cabo pero hay quienes quieren ponernos una especie de entre comillas ecumenismo que no es ecumenismo es un relativismo un relativismo que conduce a la confusión al error y que es contrario a la verdad pero antes de ir a ese punto me gustaría señalar algo y aquí quien quiera brincar perdón la expresión quien quiera brincar de los dos que tiene que ver con algo que yo lo vengo viendo desde que era protestante y estaba en camino de conversión pero me di cuenta que muchos protestantes se unen solo para atacar a la iglesia porque entre ellos mismos no están de acuerdo y de hecho ahora lo veo en el contexto de apologética veo que muchos se unen entre ellos que de otra manera no se unirían pero si se unen para atacar la fe católica para atacar la iglesia católica a mi me tocó después del debate que tuve con Will Graham vi que se juntaron personas que jamás los vi juntos y no están de acuerdo entre ellos pero se juntaron para estar lanzando pues afirmaciones contra contra la fe católica y bueno aquí le doy el lugar a Dante adelante Dante si ahora yo quiero comenzar con eso si es un muy buen punto por ejemplo acá estamos los tres unidos y porque estamos unidos por algo nosotros no estamos unidos contra algo estamos unidos por algo por nuestro amor a la iglesia y cuando tú tienes algo que amas y es atacado lo defiendes y esa apologética también es por amor a la iglesia que tenemos tanto amor a la iglesia que nos ha dado tanto que nos da el sacramento del altar porque así Cristo lo ha instituido y nosotros vemos atacar a la iglesia pues la vamos a defender entonces somos eso no una unión por algo en cambio por otro lado lo que vemos es uniones contra algo simplemente una unión contra la iglesia pero cuando uno en la práctica se pregunta y ahí estas personas creen las mismas doctrinas y se puede encontrar que crean en doctrinas diametralmente opuestas sobre asuntos no sé como si se puede perder la salvación sobre la elección la gracia el libre albedrío el bautismo de niños incluso el canon bíblico etcétera entonces uno dice bueno ¿en qué quedamos? o sea supuestamente nosotros somos los malvados porque atacamos la verdad cristiana porque como católicos estamos fuera de puntos de verdad cristiana pero ellos no pueden ponerse de acuerdo en cuál es la verdad cristiana entonces si van a hacer una suerte de coalición para enfrentar a nosotros porque nosotros supuestamente somos unos mentirosos bueno la mentira es porque es contraria a la verdad pero deberían primero ponerse de acuerdo cuál es la verdad estar de acuerdo solo en que algo es mentira no es suficiente por ejemplo si alguien se pone un grupo de gente se pone de acuerdo en que uno más uno igual tres es una proposición falsa pero al mismo tiempo unos dicen que es dos otros dicen que es cinco otros dicen que es ocho otros dicen que es menos cuatro pues eso no no es muy buena guía ¿no? entonces ahí ya tenemos algo interesante mientras nosotros tenemos una unidad por algo o una unión por algo en el otro lado vemos una unión contra algo así mismo quiero señalar el contraste de que nosotros somos una hermandad en el sentido de que nos vemos como hermanos que vivimos en la misma casa que es la fe católica por el otro lado lo que muchas veces parece suceder es una coalición es decir una especie de junte de personas por un interés común en este caso contra algo pero en la práctica muchas veces se ven divisiones y no solo de estilo doctrinal pero no quiero entrar mucho por ahí pero sí señalaré que no es simplemente que las divisiones sean solo sobre asuntos doctrinales ¿no? en cambio acá pues nosotros nos tenemos una hermandad un cariño nos bromeamos mucho la gente no se imagina todas las bromas que nos hacemos que yo lo fastidio a José que lo fastidio a Hugo que Hugo me fastidia a mí que Hugo fastidia a José y nos hacemos muchas bromas y nos llevamos muy bien y nos queremos bastante ¿no? y no vamos a estar hablando uno mal del otro en público o en privado hay una genuina hermandad para cerrar la unión que quiere Cristo la unión que nos enseña la Biblia es una unión eso en el amor y también una unión en la doctrina y traigo a colación tres pasajes bíblicos con los cuales cierro Juan 17-22 dice Cristo que sean uno así como tú y yo somos uno piensen que la unión entre el Padre y el Hijo no es una unión simplemente de una especie de coalición que tienen un interés común para ver de hacer alguna operación en el mundo la unión de ellos es el pensamiento ellos piensan lo mismo no es que Jesús crea teológicamente que la salvación se puede perder y que el Padre crea lo contrario es una unión en pensamiento en doctrina y en el amor que se aman profundamente 1 Corintios 1-10 estén perfectamente unidos en un mismo pensar nosotros podemos decir eso nosotros estamos unidos en un mismo pensar con el depósito de fe de la iglesia yo me pregunto si del otro lado se puede decir que están perfectamente unidos en un mismo pensar hay algunos que no están ni siquiera unidos consigo mismo porque un día dicen una cosa y pasan tres días y dicen la contraria y pasan dos semanas y dicen otra y después pasan cuatro días y dicen otra y entre sí mismos están como en conflicto ¿no? y por último Filipenses 2-2 tengan el mismo pensar el mismo amor y el mismo propósito esta unión católica nuestra pues busca reflejar ese estándar el mismo pensar el mismo amor y el mismo propósito bueno yo quiero añadir algo un poquito divertido ¿no? recientemente vi un grupo de tres apologetas protestantes que hacen parte de lo que se autodenomina la coalición y había un arminiano había un luterano autodenominado luterano que a veces se llama calvinista y otro reformado y uno de ellos el arminiano en un post en facebook decía que quejándose de la o criticando las doctrinas de las gracias reformadas se refería a los que creen en eso como presuntuosos y entonces cuando yo vi eso y luego vi el video de que estaban juntos obviamente unidos en contra de la fe católica pues me llama mucho la atención ¿no? porque en realidad no es una unión de corazón no es una unión durable mientras que la experiencia mía ha sido que cuando encuentro católicos comprometidos obedientes al magisterio la unión viene por añadidura es absolutamente sencillo estar unidos o sea yo creo que hemos hecho programas con Dante y hemos hecho programas con José ¿cuánto nos demoramos en prepararlo? ¿tres minutos? ¿cinco minutos? vamos a tocar este tema este tema este tema y nos vamos al aire y no tenemos que hacer mucha planeación y lo que sucede es que estamos totalmente en alineamiento ¿no? pero la razón por la que estamos en alineamiento es porque tenemos una sola fe y esa sola fe esa sola doctrina nos permite estar unidos yo tuve una experiencia ayer que la quiero contar ayer llevé a mis hijos a dos de mis hijos a un parquecito que hay por aquí cerca y me encontré una persona que a veces lo veo en misa él es de la India y empezamos a hablar y me dijo si yo soy de la India y bueno yo trabajo con gente de la India entonces empezamos a hablar y entonces me dijo que él iba a la él va al rito Ciro Malabar es uno de los 24 ritos que hay en la iglesia católica y empezamos a hablar a los cinco minutos es como si hubiésemos sido amigos por diez años ¿qué nos une? ¿qué me une a mí con una persona una persona que nació a diez mil millas de distancia? nos une esa fe católica nos une el amor por la fe y tuvimos una conversación maravillosa quedamos de amigos nos invitamos el uno a la casa voy a ir a una misa a Ciro Malabar estoy encantado de poder ir a ese rito una vez a conocer esa catolicidad nos une y desafortunadamente tengo que decirlo yo sé que esto va a doler pero el protestantismo es desunido en su esencia en su esencia no es posible esa unidad porque cada cual tiene una doctrina distinta cada cual incluso entre personas reformadas tienen diferentes opiniones solo por dar un ejemplo pero en general eso hace que el cuerpo de Dios nunca pueda ser un cuerpo unido esto va de la mano con con la última cuestión que que mencioné hace un momento y que quiero traer a la mesa no el asunto de hay quienes hablan de un supuesto ecumenismo que no es ecumenismo sino que si uno escucha como ellos nos quieren imponer a nosotros este ecumenismo en la realidad están hablando de relativismo y la implicación es de que si no aceptamos ese tipo de ecumenismo que según ciertas personas es lo que la iglesia católica en el segundo concilio vaticano propone y enseña dicen que entonces nosotros somos intolerantes somos estamos yendo en contra de los deseos de la madre iglesia y esto solo con el afán de de atacar nuestra labor es una manera de tratar de poner una mordaza sobre nuestras bocas una forma una forma de decirnos ya cállense ya no ya no hablen esto nos incomoda nos molesta porque aunque lo hagan con amor y caridad la gente está entendiendo que hay algo que fundamentalmente está mal con la postura protestante y esto nos está dejando mal parados y hay quienes incluso han intentado utilizar documentos de la iglesia católica explícitamente del segundo concilio vaticano para tratar de mostrar y probar que la labor que llevamos a cabo es contraria a los deseos de la madre iglesia obviamente yo en mi canal hice un video donde refuto con los mismos documentos de la iglesia refuto esa falsa noción de ecumenismo incluso por ahí leí la conclusión del unitatis reintegratio y la conclusión es que los protestantes tienen la obligación de entrar a la unidad venir al seno de la iglesia católica mientras que nosotros los católicos tenemos la obligación de con amor y caridad presentar la fe católica y hacer hasta lo imposible para lograr que ellos vengan al seno de la iglesia católica eso es lo que propone la iglesia sin embargo quienes están diciendo no 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 ustedes ustedes apologetas católicos en redes sociales ustedes están siendo contrarios a la madre iglesia pero que curioso que ahora tengamos a ciertos protestantes queriendo usar a la madre iglesia y tratando de ponernos a nosotros en contra de la madre iglesia católica con el afán de que paremos que ya no continuemos con esta labor como ven muchachos yo quisiera hacer una analogía digamos un poco poco cosa no es parece una lógica de te voy a acusar con tu mamá no si si tú me sigues enfrentando te voy a acusar con tu mamá con la con la madre iglesia con el magisterio no y vienen a darnos lecciones de magisterio y de catecismo y de documentos conciliares en primer lugar como si nunca nosotros hubiésemos leído eso no o sea como que wow nunca habíamos visto ese pasaje del catecismo nunca habíamos visto ese pasaje del concilio vaticano segundo uy como nos acaban de informar tenemos que cerrar nuestros canales de youtube porque no estábamos enterados no o sea una cosa es su interpretación distorsionada con los estándares relativistas que quieren imponer sobre el texto y otra cosa es lo que los textos genuinamente dicen como ustedes amigos han documentado bastante bien mostrando los documentos completos los textos completos y todo eso pero a mi me parece muy curioso ese doble estándar porque a nosotros los católicos si nos quieren calladitos o sea nos dicen ustedes sean ecuménicos ustedes quédense calladitos ustedes quédense quietecitos ustedes no se pueden quejar ustedes tienen que cerrar la boquita y ser dóciles a su madre iglesia y ustedes no pueden refutar ni debatir ni nada porque si no son desobedientes ustedes quédense calladitos pero mientras tanto al mismo tiempo ellos en que nos piden ser muy ecuménicos muy dialogantes y si no lo somos nos ponen todo un conjunto de adjetivos que lo e insisten en esos adjetivos varios adjetivos nos han puesto a nosotros últimamente pero al mismo tiempo ellos siguen atacando cosas como la virginidad de María se meten mucho contra la Virgen María se meten contra la Eucaristía algunos no digo todos pero he encontrado algunos que llegan a decir cosas casi blasfemas respecto de la Eucaristía y quieren que nos quedemos calladitos o sea me parece un estándar muy curioso ¿no? otra cosa sería que nos piden que nosotros nos quedamos calladitos que ni aún así nos quedaríamos calladitos pero que nos pidan eso y ellos también se queden calladitos pero no o sea ellos quieren que nosotros nos quedamos calladitos pero ellos siguen diciendo lo mismo y ahí actuando en contra ¿no? curioso pero claro es que saben que si hablamos lo vamos a recutar lo vamos a exponer lo vamos a poder poner en evidencia y no conviene ahora vamos a definir con esto voy cerrando el ecumenismo ¿no? el ecumenismo bien entendido es un diálogo con respeto mutuo y sinceridad a fin con el propósito de confluir en la plenitud de la verdad en cambio el relativismo es dejar de lado la verdad con la excusa del respeto mutuo y la sinceridad y esto lo enseña San Juan Pablo II y con esta cita cierro San Juan Pablo II abro cita la unidad querida por Dios solo se puede realizar en la adhesión común al contenido íntegro de la fe revelada en materia de fe una solución de compromiso está en contradicción con Dios que es la verdad en el cuerpo de Cristo que es camino verdad y vida Juan 14 6 quien consideraría legítima una reconciliación lograda a costa de la verdad la declaración conciliar sobre la libertad religiosa dignitatis humanae atribuye a la dignidad humana la búsqueda de la verdad sobre todo en lo que se refiere a Dios y a su iglesia y la adhesión a sus exigencias por tanto un estar juntos que traicionase la verdad estaría en oposición con la naturaleza de Dios que ofrece su comunión y con la exigencia de verdad que está en lo más profundo de cada corazón humano documento Ut Ununzint 1995 numeral 18 sobre el asunto magisterial yo prefiero creer estas palabras de Juan Pablo II en lugar de cualquier interpretación arbitraria o antojadiza de personas que no quieran cerrar la boca si ese es un punto importante porque yo recientemente al igual que José hice un programa sobre una pésima interpretación del catecismo y de los documentos conciliares y una de las cosas que me llama mucho la atención al menos en mi caso es este parte de mi apologética es en el pasado yo lo que he notado es que se atacaba la posición católica continuamente pero el católico tendía a enfocarse solo en la defensa en mi caso particular yo hago preguntas puntuales yo identifico problemas inconsistencias bastante serias en el protestantismo y dedico muchos de mis programas a hacer esos planteamientos entonces sé que eso ha creado mucho escozor mucho indisposición de parte de apologetas protestantes que hacen muchos videos en contra mía pero el punto interesante de aquí es darme cuenta de que efectivamente al ellos tratar de responder lo que están haciendo ahorita es diciendo no usted por ejemplo tiene siete hijos dedíquese a sus hijos o dedíquese a atacar los otros problemas de la iglesia básicamente el mensaje es por favor quédese callado y las razones que dan ese por favor quédese callado es porque de nuevo porque yo veo que ya no se dan los argumentos y cuando no se dan los argumentos entonces efectivamente esa tiene que ser la reacción ahora otro punto importante es este a nosotros y me acusan y me dicen no es que usted estamos haciendo lo mismo que usted hace usted utiliza documentos usted utiliza enseñanza protestante para entre comillas atacarnos entonces vamos a utilizar documentos católicos para atacarlo con la distinción pero aquí viene el problema y Dante creo que lo identificó claramente cuando yo soy católico el leer documentos católicos requiere una hermenéutica católica requiere un modo de pensar católico un entendimiento del magisterio católico porque si yo lo voy a interpretar como protestante pues voy a salir con cualquier cosa porque un protestante puede tener cualquier interpretación simplemente es el criterio propio nosotros no operamos así nosotros operamos con un magisterio y tal como hizo Dante vamos a leer el magisterio a la luz del magisterio y vamos a leer el magisterio a la luz de la hermenéutica de la continuidad y vamos a leer el magisterio a la luz de declaraciones infalibles que ha dado la iglesia entonces cuando ellos quieren entrar en ese campo y jugar en ese digamos en ese campo y con esas herramientas no están preparados para hacerlo entonces lo que hace es que se les devuelve como un búmero en el protestantismo están acostumbrados a que pueden coexistir diferentes grupos con doctrinas contradictorias han aprendido a través del tiempo a coexistir aunque se estén contradiciendo en sus doctrinas entonces de repente vienen los católicos a redes sociales y están diciendo ¿saben qué? este asunto de aprender a coexistir contradiciéndonos los unos a los otros resulta que no es la voluntad de Dios resulta que no es bíblico no es algo que existiese particularmente antes de la revolución protestante y esto es algo que debe ser señalado debe ser condenado me refiero a esa actitud a esas posturas no me refiero a los individuos no me refiero a las personas que es a las que queremos ayudar sino a estas posturas a estos movimientos teológicos que son contrarios al designio a la voluntad de Dios y esto es algo que pues causa causa bastante incomodidad yo quería leer este pequeño son dos líneas de la conclusión de la unitatis reintegratio que es un documento es el documento que habla precisamente de la unidad de la iglesia y habla del verdadero ecumenismo no como algunos lo proponen que es un relativismo y dice así las últimas líneas de de este apartado dice así una vez expuesta la doctrina sobre la iglesia impulsado por el deseo de restablecer la unidad entre todos los discípulos de Cristo quiere proponer a todos los católicos los medios los caminos y las formas por las que puedan responder a esta divina vocación y gracia de que este santo propósito de reconciliar a todos los cristianos en la unidad de la única iglesia de Jesucristo excede las fuerzas y la capacidad humana por eso por eso pone toda su esperanza en la oración de Cristo por la iglesia en el amor del Padre para con nosotros en la virtud del Espíritu Santo y la esperanza no quedará fallida pues el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por la virtud del Espíritu Santo que nos ha sido dado a donde quiero llegar es que el verdadero ecumenismo no compromete la verdad como ya lo señalo por ahí no recuerdo si fue Dante el verdadero ecumenismo no compromete la verdad y si vamos a llegar a la unidad porque si queremos la unidad pero es la unidad que esté abrazada de la verdad no hay unidad sin la verdad y esa verdad no está en mi cabeza esa verdad está en el seno de la iglesia de la iglesia fundada por Jesucristo que es la iglesia católica una pequeña anotación hoy noté o ayer que Dante hizo un video una respuesta a unas inquietudes que tenía una cologeta protestante y Dante se refería a un video y noté luego que esa persona retiró esos videos del público a mí me llama mucho la atención esa actitud porque al final del día lo que yo siento está pasando es que como José decía dado que encuentran y se dan cuenta de que están plagados de contradicciones entonces empiezan a tratar de tapar de esconder de no dejar que las personas tengan acceso yo pienso que desde el punto de vista protestante todo lo que han dicho pues está sujeto como decía José a que nosotros evaluemos qué nivel de verdad tiene para que podamos contrastarlo con la fe católica entonces es algo que vamos a seguir haciendo pero lo hacemos por caridad y lo hacemos porque creo que es algo razonable si alguien ha tomado una posición hace un año o dos años pues yo creo que es absolutamente razonable que nosotros podamos mostrar eso y contrastarlo a la luz de lo que consideramos es la verdad no sé si a manera de cierre alguien quiere traer algo más aquí a la mesa quien quiera los dos brevemente yo por el evangelio que se leyó en el domingo precedente sobre el amor a los enemigos ¿no? o sea Jesús nunca dijo que no íbamos a tener enemigos de hecho en Mateo capítulo 10 del versículo 32 en adelante dice que precisamente por vivir la fe vamos a tener enemigos así de simple pero al mismo tiempo en Mateo 5 44 nos manda amar a nuestros enemigos entonces como hemos explicado hay personas que nos están realizando ataques y de diversas formas hay personas que nos ridiculizan que se burlan que nos difaman o que usan ciertos adjetivos o que quieren indisponer al público contra nosotros que nos tratan como personas no éticas etcétera etcétera ¿no? pero nosotros la actitud que hemos de tener es la del amor no pagar el mal con el mal sino con el bien ¿no? y como he dicho todo completo lo que es Cristo el amor y la verdad así que ojo nosotros por amor no vamos a callar la verdad los argumentos falsos lo vamos a seguir respondiendo y si de la otra parte hay mentiras y falsedades contra la fe lo vamos a seguir respondiendo no nos van a callar por la verdad pero al mismo tiempo en el orden del amor no no les tenemos odio nosotros oramos por esas personas también hay personas que nos atacan nos odian nos difaman se burlan de nosotros bueno de nuestra parte reciben nuestra oración es algo digamos que cada uno de nosotros puede hacer y estoy seguro que ustedes hacen también en privado ¿no? y no es como muy cómodo decirlo pero creo que es importante manifestarlo no se piense que nosotros tenemos sentimientos de odio para con las personas que nos agreden sabemos que muchas veces aquellos que están atacando tanto a la iglesia o que nos atacan a nosotros en tanto apologistas y que hacen ataques muy feos muchas veces han pasado situaciones difíciles en su vida han experimentado sufrimiento tienen razones para estar resentidos contra la iglesia por experiencias anteriores etcétera etcétera muchos de ellos han pasado sufrimientos traumas en el pasado o incluso en el presente y son personas por las cuales Cristo también derramó su sangre entonces eso o sea si de entre los que ven este video hay alguno que nos odia pues quiero que sepa que lo amamos y que oramos por él si así es yo creo que esto último es bien importante porque no somos de plástico no somos de metal somos de carne y hueso y aunque si estamos buscando la santidad si tenemos momentos de debilidad donde si resentimos los golpes si resentimos los ataques obviamente pues Dante con respecto al protestantismo va comenzando ya pues Hugo Delgado y su servidor pues tenemos un poquito más y pues si yo ya perdí la cuenta de cuantos videos me han me han este me han dedicado voy a usar esa frase para ser caritativo perdí la cuenta de cuantos videos me han dedicado diferentes personas tanto los viejos como los nuevos que van llegando pero yo creo que algo que me ha ayudado es esto que dice Dante acordarme que estas personas no son mis enemigos estas personas quiero pensar la mayoría están confundidos habrá uno que otro que lo hace lo hace con malicia que Dios pues que Dios tenga misericordia si ese es el caso de alguien pero quiero compartirles que pues yo suelo suelo orar frente a un crucifijo que es un crucifijo que que realmente refleja las heridas de Cristo es un crucifijo diríamos sangriento porque refleja las llagas las heridas de Cristo y yo el otro día lo estaba contemplando y estaba viendo a Cristo crucificado y y me venía a la mente los los ataques las las calumnias los los videos que nos dedican y todo este tipo de cosas y dije sabes hablándome a mí mismo no dije no dije no no tengo estoy desarmado no tengo excusa no tengo argumentos para adoptar la actitud de enojarme y tomarlo personal y hacer de estas personas mis enemigos no realmente estoy completamente desarmado al contemplar lo que lo que le hicimos a Cristo no entonces yo también quiero decir eso que que las personas que nos dedican videos los amamos pero también como dijo Dante me uno a su sentir pero no vamos a parar no vamos a parar por amor a ustedes y por amor al pueblo vamos a continuar mejorando santificándonos para hacer incluso un mejor trabajo no solamente continuar sino incluso ir adelante y eso no va a ser posible sin como lo dijo Hugo al principio de este programa no podemos ir adelante si no si no buscamos la santidad si no buscamos ser transformados a la imagen de Jesucristo y eso queremos entonces seguro que los tres no lo no lo platicamos detrás de escena no se los pregunté antes de comenzar a grabar pero yo estoy convencido que los tres y los demás la gran mayoría de todos nuestros amigos que conocemos tenemos ese deseo queremos ser santos queremos negarnos a nosotros mismos tomar nuestra cruz cada día y seguirlo y haciendo eso con la gracia de Dios vamos a mejorar y vamos a continuar no vamos a parar ayudados de la gracia de Dios vamos a seguir adelante hablando y enseñando la verdad y pues quiera Dios que el fruto siga que siga produciendo que él siga produciendo ese fruto ¿no? Hugo ¿tienes algún pensamiento algún comentario antes de despedirnos? no yo creo que hemos hablado de todos los temas y bueno hay que seguir hay que seguir trabajando yo creo en la palabra de los talentos si Dios nos ha dado ciertos talentos es nuestra obligación multiplicarlos y eso es lo que vamos a seguir haciendo muy bien pues muchachos Dante Hugo gracias por haberme acompañado fue un placer haber estado aquí con ustedes por primera vez nosotros tres yo sé que ya hemos estado con otros hermanos con otros amigos y pero ahora estar aquí los tres creo que ha sido ha sido bonito y pues me ha encantado les mando un fuerte abrazo hasta Perú y hasta Austin estás en Austin ¿verdad? siempre confundo Austin con Houston un fuerte abrazo cuídense mucho y que Dios me los bendiga